Buenas, mi nombre es Sara Rubio Sánchez, vengo procedente de La Lama y bueno, he decidido venirme al Cacereño porque fue uno de los equipos al que se interesó y me dio ese voto de confianza para venir a dar lo que puedo darle a ellos y nada, al final es un equipo en el cual lleva varios años detrás de mí y bueno, al final pues he decidido en apostar por ellos que ya llevan muchos años y nada, espero que aquí esté a gusto y pueda aportarle todo lo mejor. ¿Tú qué crees que puedes aportarle al equipo? Pues a ver, yo sobre todo al ser medio centro lo que tengo es mucho desplazamiento en largo y creo que al Cacereño por lo que he podido ver, pues sí que hay rápidas transiciones y eso y creo que eso le puede aportar mucho y le puede venir bien al equipo. ¿Y el Cacereño a ti qué te puede aportar? Pues el Cacereño, la verdad que creo que el estar a gusto en acogerme como una familia ahora mismo es lo que necesito y yo creo que todas las compañeras hoy me han recibido muy bien y creo que me voy a sentir muy a gusto y muy cómoda aquí. Bueno, pues Sara es una jugadora que conocemos muy bien, de habernos enfrentado a ella en años anteriores, tanto cuando estaba en el Alhama como en el Madrid, club de fútbol femenino ha sido rival nuestra, ya hubo alguna vez algún acercamiento, estuvimos cerca de ficharra pero finalmente nos fructificó y este ha sido el momento en el cual ha recalado aquí el Cacereño femenino, es una jugadora que posee una gran visión de juego y un muy buen golpeo con ambas piernas, además el tema de balón parado es una jugadora clave, saca muy bien tanto córner como faltas y por nuestra parte es una jugadora más a sumar en el colectivo, tiene que venir con esa predisposición, yo creo que nos va a ayudar mucho a crecer como equipo y a sumar con respecto a las demás compañeras y por mi parte darle la bienvenida al Cacereño femenino, sé que va a estar muy cómoda en este club y que va a tener un crecimiento en lo personal y en lo profesional, tanto en cuanto ella dé su máximo y nosotros esperamos por así sacarlo y que las dos partes estemos contentas.